hola nuevamente amigos de youtube que bueno que andan por aquí pues órganle por su acordeón que la clase ya va a comenzar y pues como es costumbre amigos un saludo para todos y cada uno de ustedes espero que todos estén muy bien y nos vamos rápidamente con esta cancioncita es una cumbia una cumbia que se llama enamorado de ti esta cumbia va a estar en tono de re mayor acordeón de sol o sea la original está en mi mayor me parece pero nosotros la vamos a tocar en un re en la musiquita va más o menos por aquí dice así me enamoré de ti me enamoré locamente yo he perdido todo todo lo hiciste por ti solamente enamorado de ti corresponde a mi cariño ya no me hagas más sufrir yo he llorado como un niño si correspondes mi amor seré feliz para siempre te doy todo mi querer que es para ti solamente y ya casados mi amor unidos hasta la muerte todos delante de Dios yo soy tuyo solamente yo soy tuyo solamente y bueno amigos más o menos más o menos esa es la musiquita va a estar un poco complicadita porque pues casi no hemos visto de re a menos que ustedes ya manejen muy bien el el tono de re mayor la melodía la canción nos sirve muy bien como para a ir aprendiendo la escala de re en sencillas manejamos mucho aquí las sencillas vamos a ver despacito empezamos aquí con un pequeño trémulo en este punto ustedes este sonido lo van a dar hacia adentro hacia adentro y luego y luego ah 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 que tal vamos a ver otra vez desde el principio ah ah Y luego, es que para adentro ustedes porque yo tengo invertido el sonido. Muy bien, muy bien. Vamos bien. Vamos a darle otra vez. Despacito. Está más o menos. Se antoja complicado al principio pero después cuando ya lo vamos desmenuzando y lo vamos aprendiendo. Es facilísimo. Dice así. Aquí doble. Más bien trémolo. Esta figurita se repite acá abajo también. Vamos a ir. ¡Gracias! Y pues esto amigos es lo principal. La principal música es toda la música. Es que vamos a darle otra vez más despacito. Dice así. Empezamos aquí. ¡Gracias! Y aquí entra la letra. Enamorado de ti. Este adornito, muy cortito. Me enamoré locamente. Lo acá. Pero como ustedes tienen invertido este, entonces es... Hacia adentro. Hacia adentro. Y hacia adentro. Hacia adentro. Esto que hago yo aquí. Es hacia adentro. Hacia adentro. ¿Sí? Muy bien. Dice... Enamorado de ti. Me enamoré locamente. Lo he perdido todo, todo. Lo hice por ti solamente. Enamorado de ti. Corresponde a mi cariño. No me hagas más sufrir. He llorado como un niño. Si correspondes, mi amor. Seré feliz para siempre. Esta es una tercera. Te doy todo mi querer. Segunda. Es para ti solamente. Y nos vamos en tercera. Y caemos a una segunda de re. Y ya casa dos, mi amor. Unidos hasta la muerte. Juntos delante de Dios. Yo soy tuyo solamente. Y música. El final. Y bueno. Pues se canta dos veces. Y el final con música. Que sería... Tuya. 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 Y la re. Y bueno. Pues esa es toda la musiquita. De enamorado de ti. En tono de re mayor. La original. Creo haberla escuchado. En tono de mi mayor. ahí quedó, espero que les sirva y nos vemos en el próximo video